qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo acá en el canal un vídeo cargado de noticias informaciones cosas que nadie se esperaba viene el vídeo de hoy te recuerdo siempre que la mejor forma que tienes de apoyar este canal es dándole un like comentando ahí debajo eso me ayuda muchísimo así que esperamos contar con tu apoyo comenzamos el vídeo de hoy con la posible filtración de un juego que nadie se esperaba horizon zero down un remake o un remaster está en preparación para playstation 5 según el portal bgc pero ven acá un juego que solamente tiene cinco años que se ve y se juega bien un remaster bueno si mi gente viene un remake de este juego parece que al igual que de las dos remakes que nadie estaba pidiendo nadie esperaba no sé qué ganas son y con esto esto ha sorprendido a muchos en los portales e internet en los foros si me ven que estoy viendo delante es que estoy viendo el computador estoy leyendo para ustedes m este remake va a ser recuerde que hay una versión mejorada en playstation 5 la misma de ps4 le lanzaron un parche tiene mejora mejores fps mejor resolución pero esta va a ir más allá va a ser como el dedazo 2 que va a tener según la filtración de bgc nueva textura nueva iluminación en modos de accesibilidad que tiene parecido el dedazo 2 iluminación muchas cosas mejoras en el dual sense como también ese de las soldados también mejoras de carga obviamente pero aún así no sé qué ganan ellos con eso porque es un juego que solamente tiene cinco años en el mercado se juega bastante bien también se lanzó una versión de pc no hace mucho tiempo creo que que fue el año pasado si mal no recuerdo y bueno ellos saben lo que hace aparte de este replay también hay una en la misma filtración hay otro juego de horizon pero es como un multijugador un juego cooperativo parece que es parecido a monster hunter donde vamos a jugar con varias de las razas que aparecen en el primer juego y en el segundo bueno ese es más pasable se entiende ese juego de multijugador y cooperativo pero ya un remake del primero ahí es en donde yo no sé creo que son y se está pasando de la raya está abusando de los jugadores porque ustedes saben que eso se va a vender igual que el de las 2 a precio completo lo van a hacer y se siente innecesario ahora muchos jugadores están pensando que también van a hacer un remake del gorgo al del primero que salió justo cuando va a salir la ragnar o la secuela no sé por qué se le ha metido eso bueno también viene una serie al igual que de las 2 ahora en netflix de este videojuego horizon a lo mejor por eso van a hacer ellos este remake innecesario lo digo desde ahora un remake que nadie está pidiendo porque el vuelo y repito el primero se ve y se juega bastante bien vamos a otra información un jugador de red dead online de un jugador de red dead red dead 2 perderá casi 60 mil horas de progreso del videojuego recuerde que este día va a cerrar la plataforma en enero de doce creo que es en el 12 y este jugador está muy molesto porque se va a perder todo su progreso cualquiera 6000 horas de progreso de ese videojuego no sé qué hacía jugando eso esta plataforma en streaming ustedes saben que eso es uno no sabe qué esperar ahí pero parece que le era fan de este día lamentablemente google la va a cerrar él está muy molesto con google está en twitter tirándole puya él dice que ustedes no saben lo molesto que está porque él duró meses tratando de buscar ese progreso que alcanzó él está pidiendo que le busquen la forma de trasladar todo ese progreso que él tiene a la versión de pc pero parece que no es posible porque este día es otra plataforma no es lo mismo usar otro tipo de servidores y es complicado esto se puede transferir la memoria de la campaña del videojuego pero ya todo el progreso multijugador he leído ahí que es muy difícil así que va a ser complicados en 1000 horas de progreso de red de online va a aprender este jugador vamos a ver si google puede ayudarlo porque se ha hecho viral este jugador color se llama vamos a ver si ese es el problema de estos juegos de estas plataformas de streaming o algunos juegos que solamente se juegan online que cuando no tienen muchos jugadores no son exitosos siempre hay unos cuantos que lo juegan y si si el juego no está gustando obviamente los desarrolladores van a quitar el juego lo van a cerrar y se va a perder todo se va a perder todo pero cuando es una plataforma sin streaming que tiene muchos juegos y no triunfa no tiene éxito se cierra todo prácticamente y todo el que tiene su progreso lo pierde ese es el miedo que hay con lo con la plataforma de streaming de la nube que si no triunfa es como si no tuvieras el videojuego es como si tú no lo tuviera de manera física que lo alquilas pero bueno así está esto este jugador vamos a ver si google puede ayudarlo que es lamentable esto bueno ya por último la saga halo los futuros y lo van a usar otro motor gráfico ya no van a usar el space engine que tanto hype le dieron a este motor gráfico que iba a ser lo último en la industria que lo iba a revolucionar todo y miren cómo terminó halo infinite en el suelo prácticamente lo que duró tanto tiempo en desarrollo por culpa de ese motor gráfico ahora con un real 95 me imagino que vamos a ver una mejora visual que no cumplió el space space engine perdón no cumplió hay que decirlo no le sacó provecho aunque a mí me encantó la campaña de halo infinite en lo mejor que hay pero en modo multijugador hubieron muchos recortes del videojuego un tiempo de desarrollo demasiado largo todo eso pues 3 43 industria no pega una señores este estudio no la pega vamos a ver si ahora con este nuevo motor gráfico que es mucho más accesible ellos pueden recortar el tiempo de desarrollo porque según ellos el estudio en lo infinite iba a ser un juego de más de 10 años pero como están las cosas yo lo dudo porque en lo infinito ahora mismo ha sido olvidado por prácticamente todo el mundo muchos filtradores están confirmando esto y es corden uno de los que más filtra noticias de xbox él dice que no lo asegura 100% pero lo ha escuchado lo ha escuchado que van a pasar a luz real engine 5 esta es la primera vez que un juego de halo si se confirma no va a usar un motor gráfico interno esta es la primera vez hay muchos estudios que están pasando de sus motores interno a luz real en 5 porque es un motor muy accesible como dije y se ve brutal mi gente se ve brutal ese motor gráfico así que en un futuro si salga y los 6 vamos a ver una mejora gráfica considerable vamos a ver un juego con un tiempo de desarrollo mucho más corto así que eso es positivo para la saga y los chicos gracias por quedarse hasta el final espero que le haya gustado este vídeo si es así quiero que nos apoyes con un like y un comentario ahí debajo eso no ayuda mucho a este canal para que siga creciendo y sigamos ganando más jugadores gracias y hasta la próxima